Estaría, como te decía, a finales de agosto, viajando para Estados Unidos para seguir estudiando, para hacer una extensión, si querés, de los estudios hechos ya en el seminario. Como todos saben, varios sacerdotes de nuestra diócesis ya han ido a hacer lo mismo, a seguir formándose, a seguir capacitándose para poder servir mejor a todos los fieles de nuestra diócesis. Así que esa es la misión encomandada en este tiempo. Concrete la formación, ¿de qué se trata? Bien, voy a estudiar Derecho Canónico, que son como el cuerpo de leyes, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia. Obviamente que hay más por fuera del Derecho Canónico, pero bueno, está como un poco concentrado ahí. Es como la disciplina, las normas, respecto a un montón de cosas que tienen que ver con la vida concreta de la Iglesia, la celebración de los sacramentos y un montón de otras cosas. Entonces, es formarse un poco, que la idea que me forme un poco eso, en eso, perdón, y después poder trabajar en nuestro Tribunal Diosesano de primera instancia. Eso es uno de los principales objetivos, seguir el trabajo ya comenzado hace unos años en esta institución nuestra, de nuestra diócesis, y que necesita seguir expandiéndose, seguir ampliándose, seguir teniendo más personas capacitadas para poder servir, como te decía, mejor a las personas de la diócesis. Imagino importante esta formación, teniendo en cuenta que la Iglesia en los últimos años ha tenido una nueva mirada respecto a justamente el rol del sacerdote, el tema de los abusos, que también es conocido mundialmente. Exactamente, esa es la idea, toda esta renovación que se viene dando, sobre todo con el Papa Francisco, una nueva mirada más jugada, más comprometida, más cercana a las víctimas, como debería ser, más cercana a la justicia, a la verdad, que en otra época lamentablemente no se dio así, y tanto daño hemos causado como Iglesia a tantas personas. Entonces la idea es, algunos podrán pensar que es un poco tarde, pero la idea es ir arreglando un poco eso, ir transformándonos, convirtiéndonos, que esas heridas que abrimos puedan de alguna manera ir sanando, y ir tratando sobre todo de evitar que se produzcan nuevas. Entonces la idea también es darle otra forma a nuestra Iglesia, otra manera de trabajar, de servir, de ser pastoral, de vivir en general, para que estas cosas no tengamos que volver a lamentar hechos como estos. Por último, ¿en qué lugar de Estados Unidos y por qué este lugar? Bien, voy a Washington, D.C., que es la capital, esa ciudad en particular porque es la única en Estados Unidos en la que se puede estudiar Derecho Canónico, como es una carrera bastante delicada, podríamos decir, o muy precisa, muy exacta en cuanto a un montón de cosas, entonces cada país tiene un solo lugar donde se puede estudiar porque tiene que tener una aprobación especial del Vaticano, no de la Santa Sede. y elegimos Estados Unidos, entre otras posibilidades, justamente porque es una Iglesia que públicamente, todos lo saben, por la prensa y demás, ha sido muy lastimada y también ha sido muy, por inventar una palabra lastimadora, de tantas personas, y bueno, ha sufrido todo un proceso de transformación, de conversión desde hace varios años y bueno, esa experiencia es la que queremos recibir, digamos. Y también, bueno, siempre es bueno variar un poco, podríamos decir, nosotros tenemos sacerdotes que han estudiado en distintos lugares también, la mayoría ha sido en Roma, pero también hay varios en España, en Buenos Aires, entonces también es la idea de tener un poco de experiencia y de bagaje cultural de otros lugares para compartirlo también después entre nosotros en nuestra formación permanente. ¡Gracias!